Y que veáis que todo lo que os voy a explicar hoy de ventas viene de la calle. Estuve seis años dirigiendo equipos de ventas, me puse por mi cuenta hace 18 años, ayudo que las empresas vendan más, trabajo también la parte de desarrollo personal como psicóloga. En el 2020, 2021 y 2022 me incluyeron en el libro de los mejores speakers de España, junto a Risto Mejire, pero mi madre dice que quién es ese anónimo que está al lado de su hijo. La muerte madre no es objetivo y está aquí Pau Gasol, María López Ocuch, nuestra propia zapatera.